Noche de paz, noche de amor Todo duerme en derredor Entre los astros que esparcen su luz Bella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Todo duerme en derredor Solo velan en la oscuridad Los pastores que en el campo están Y la estrella de Belén Noche de paz, noche de amor Todo duerme en derredor Fiel es verano allí en Belén Los pastores, la madre también Y la estrella de paz Y la estrella de paz Brilla la estrella de paz